Hola, ¿qué tal a todos? Y muy buenas tardes a todos los que se van a estar uniendo al streaming del día de hoy. En esta oportunidad vamos a estar con un streaming con Roberto Cortés, que él es parte del equipo de desarrollo de Quarkus en Red Hat. Entonces, entre otras cosas, él es Java Champion y es también organizador del grupo de usuarios Java de Portugal y trabaja actualmente en Red Hat, pero creo que él les puede contar un poco más al respecto. Entonces, bienvenido, Roberto. Entonces, muy, muy agradecidos de que estés con el yo el día de hoy. Hola, Víctor. Muchas gracias por tenerme ahí. Es un placer estar con ustedes hoy. Antes de más, quiero pedir un poco perdón si mi español no está muy bueno porque nosotros, no sé si ustedes lo saben, yo soy de Venezuela, pero ya vivo a muchos años en Portugal. Entonces, mi español ya es una mezcla entre portugués y español. Por eso, si ustedes le oen una palabra gara, algo así que no lo entienden, es posiblemente algo que lo tengo visto en portugués. Entonces, espero que ustedes puedan entender todo lo que les voy a decir hoy. Si no, me lo digan y yo lo tento corregir. Ok, entonces, si quieres, comparte tu pantalla para que iniciemos la presentación. Están llegando ya las personas y a los que se están uniendo al streaming. Recuerden que pueden colocar los comentarios en Facebook y los vamos a estar respondiendo al aire. Al final tenemos una dinámica para una licencia IntelliJIP. Entonces, quédense hasta el final y no se lo pierdan. Último aviso y, por favor, compartan el streaming para que llegue a más personas. Muy bien, gracias. Entonces, una cosa que también le voy a hacer y que le de ya la hecha a Víctor. Si ustedes tienen alguna cosa que quieran preguntar, lo pueden hacer cuando quieran. No hay problema ningún, no pueden interrumpir. Tengo todo gusto de responder a algo que ustedes quieran hacer durante la presentación. Entonces, déjame compartir mi pantalla ahí. Y yo tengo todos unos slides ahí. Y después lo voy a hacer con código y demostraciones. Entonces, para hacer esto un poco más interactivo. Entonces, muchas gracias por tenernos ahí hoy. Lo que les voy a enseñar hoy va a ser un poco, lo voy a darnos, claro, que un poquito de de Quarkos es el objetivo para hoy. Entonces, lo voy a hacer la parte de la introductoria, como claro que sí. Y después demos de, 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 varias demos de Quarkos. Y claro que después tenemos las cuestiones en el final, si ustedes tienen. Pero como lo he dicho antes, lo pueden hacer cuando quieren. Entonces, Quarkos. Lo que, lo que es Quarkos. Una de las cosas que ustedes pueden hacer, lo que muchas veces yo hago también, es cuando quieren saber algo, ustedes lo pueden ir al website de, 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 de esta tecnología o con, no puede, puede no ser tecnología, puede ser cualquier cosa, sí, para, para entender algo. Entonces, esto, esto es una copia de la definición que nosotros, nosotros tenemos en nuestro website. que es, nosotros decimos que Quarkos es un, un stack nativo para Java, y para, para, para OpenJDK, y para la GranVM, que he construido de las mejores y de las, y los estándares más usuales, de las librerías de Java que están en el ecosistema. Entonces, una, una broma que, que, que nosotros, nosotros podemos decir es que, muy probablemente ustedes mismos que no tengan usado Quarkos hasta ahora, ya tienen cinco, seis, siete años de experiencia de Quarkos, porque lo que los voy a, a poner ahí, es que, todo lo que ustedes van a ver, es cosas que, probablemente ustedes ya han visto antes. Entonces, lo que, lo que, lo que, lo que cambia aquí un poquito es, a, nosotros lo que les vamos a decir es el, la felicidad del desarrollador. No sé bien cómo traducir Este developer joy Pero algo que nosotros intentamos hacer Con Quarko es mejorar La usabilidad Y hacer con que Ustedes tienen un ambiente De Poder hacer vuestras aplicaciones Que sean más productivos Que sean más Efectivos Hacer todo lo que tienen que hacer Con vuestra aplicación Entonces, ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Bien Si ustedes ya Tienen hecho Y espero que sí Algunas aplicaciones de Java Ustedes ya saben que Normalmente si ustedes están haciendo algo Como un aplicativo tipo web Pueden tener Algo como Una framework con Spring Boot O algo como con JavaX o Jakarta Con Liberty O Wildfly ¿Sí? Entonces ustedes Empiezan a hacer esta aplicación Ustedes Le 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 hacen Un build Y un deploy Y ustedes Pueden ver lo que ha pasado ¿Sí? Pero pues Una cosa que 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 nos Atromenta Desde que Java Está con nosotros Es que Si ustedes quieren hacer un cambio En vuestra aplicación Lo que tienen que hacer es Ok Hacen un cambio Y después Después tienen que Recompilar todo el código Tienen que hacer un Un Restart En Servidor Y Y en todo esto Ustedes han Gasto Segundos 10 15 20 Pero Depende de la aplicación Y si fuimos Que son más grandes Pueden Usar varios minutos Para hacer esta operación Entonces es algo Que 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 en verdad Es Muy Muy Fastidioso Para Para los desarrolladores Tienen que pasar por este Por todo este proceso ¿Sí? Entonces algo que nosotros Hacimos en Quarkos Es Nosotros podemos Cambiar el código Directamente En el En Quarkos Y ustedes no tienen que Hacer todo este Trabajo De Recompilar Hacer un Restart en el servidor Todo Todo eso Entonces Nosotros Hacemos algo muy sencillo Que es Nosotros Venimos Todos los cambios Que ustedes hacen En el código En vuestro IDE En vuestro editor Favorito Y los Cargamos directamente En 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 Quarkos Otra vez Entonces Lo voy a hacer Solo Una 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 Para ustedes Poder Ver Lo que estoy Hablando Y Entonces Esto Va a marcar Un poquito Lo que Tenemos Para Para Hacer Hoy Voy Por esto Un poco Mayor Y También Hasta Entonces Lo que voy A hacer Es aquí Es Tengo Una Implicación De Quarkos Lo voy Perdón A ejecutar En Modo De De Rayador Todo Lo hago Eso Con Quarkos De Tengo Cuarkos Acogiendo En Dev Y Ahora Lo que Voy A hacer Es Voy Aquí Mi IDE No No Lo voy A Entrar No Lo voy A hacer Muchos No Quiero Entrar En Muchos Podores En El Código Aún Esto Es Solo Un Un Servicio Sencillo Que Nos 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 Da Es Un Número Random Para Para Crear Un ID De Un Libro No Interesamos Yo Ahora Pero Si Me Voy Aquí Este Prado Ser Aquí Déjame Poner Esto Así Muy Bien Y Esto Cuarto Está En 881 Voy A Hacer 81 Numbers En 8 Y Ahora Si Ustedes Viene Esto Está Siempre Que Que Yo Hago Refresh En El Browser Ustedes Veen Un Número Diferente Pero Lo Que Voy A Hacer Es Voy Aquí A Quarkos Y Le Voy A Hacer Generate Numbers Lo Voy A Cambiar Este Response Y Lo Voy A Hacer Hola Guate Y Se Hago Un Hacer Aquí Todos Pueden Hola Guate Y Entonces Lo Que Yo Hecho Es Muy Sencillo Yo Solo Lo Que Hecho Aquí Es Cambiar El Código Aquí Me Volví Al Browser Le Hice Un Refresh Y Quarkos Ha Recargado Todo El Código Que Está Cambiado Entonces Nunca Tengo Que Parar El Servidor Hacer Un Recompile Entonces Nada Nada De eso Se Se Basa Y Bien Ustedes Pueden Estar Diciendo Si Fue Un Cambio Muy Sencillo Probablemente Con Cambios Más Complexos No Funciona Lo Puedo Decir Que También Funciona Con Cosas Más Complexas Si 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 Me Vengo Aquí Lo Puedo Hacer Un Un No Hacer Un Nuevo Servicio Aquí Hola Ahora Y Aquí Lo Voy a Decir Return Disposed Ok Solo Con Hola Así Esto Está En Un Interfaz Entonces Puedo Hacer Respons Hola Y Esto Es Tengo Get Esto Lleva Un Pad Hola Entonces Ya Tienen Están Viendo Que Tengo Aquí Un Caso Un Poco Más Complexo Estoy Haciendo Un Nuevo Método Pondo Una Interfaz Y Si Vengo Aquí Y Ahora Digo Hola ¿Quién Tiene Hola Si Entonces Déjame Poner Aquí Un Un Poquito Más Pero También Que También Funciona Para Casos Más Complexos Entonces Esto Es algo Que Me encanta Mucho En Lo Que Hacemos En Cuarco Es Porque Lo Hace Que Sea Muy Sencillo Y Un Placer Muy Grande Trabajar Tampoco 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 Lo Como Dijo Antes Esto Retira Un Poco De Todo El Proceso Que Es Aburrido De Tener Que Hacer El Recompile El Restart Tener Que Esperar Otra Vez Que Aplicación Se Cargue Otra Vez Y Otra Vez El Browser Y Hacer Lo Que Ha Pasado Entonces Esto Para Mí Es Algo Que Tiene Bastante Valor En Que Lo Que Puede Hacer Entonces Déjame Cambiar Otra Vez Para Para Los Slides No Se Si Tenemos Una Questión Para Allá Si Tenemos Lo Poder Hacer Perdón Entonces Ahora Voy A Hablar Un Poquito De Cómo Cómo Quarkos Funciona Internamente Para Ustedes Pueden Entendir Un Poco De Las Cosas Que Nosotros Decimos Que Podemos Hacer Con Quarkos Bien Si Ustedes Se Piensan En Framework Tradicional Como Un Aplicativo De Wallfly O Liberty O Al Mismo Un Spring Tradicional Lo Que Ustedes Tienen Es Algo Que Vuestro Código Que Es Compilado Y Nosotros Llamamos Esto Build Time Y Eso Lo Que Hace Un Word Un Jar Lo Que Sea Y Después Lo Que Tiene Es Toda La La Parte De Runt Time Que Es Cuando Vuestra Aplicación Se Pasa Un Application Container O Un Servidor Lo Que Sea Y Lo Va A Usar Vuestro A Vuestro Aplicativo Jar O Word Para Cargar Toda La Aplicación Después Muchas Operaciones Se Pasan Por Ahí Lo Que Es Cargar Otros Arquivos De Configuración Hacer Scan Al Class Pad Crear Metamodelos Y Después Todo Eso Estar Hecho Es Que Esta Aplicación Se Carga Y Ustedes Lo Pueden Lo Pueden Ver Bien Usted Si Pensó Un Poco Muchas De Esas Operaciones Cuando Se Está A Empezar Una Aplicación Son Simple Las Mismas Entonces Nosotros Podemos Pensar Que Esas Operaciones Podrían Ser Derechas Cuando Están Haciendo El Compat De La Aplicación Entonces Eso Conozco Los Que Nos Tentamos Hacer En Quarkos Entonces Por Ejemplo Si Ustedes Tienen Un Arquivo De Configuración Que Tiene Que Ser Cargado Por Vuestro Por Vuestra Aplicación O Por Algo Que Por Libraria Lo Que Sea Y Después Lo Para Cargar En Memoria Entonces Todo Eso Nosotros Podemos Hacerlo Cuando Están Compilando La Aplicación Entonces Esto Tiene Tiene Dos Ventajes Que Una Es Porque Hacemos Muchas De Esas Operaciones Cuando Están Compilando La Aplicación Entonces Esto Significa Que Quark Se Va A Cargar La Aplicación Mucho Más Rápido A Otra Es Que Como Ese Código Que Ha Cargado Cuando Estaba Sando El Compile Ya No Es Necesario Para Runtime Entonces Eso También Significa Que Nosotros No Vamos Usar Tanta Memoria Como Era Necesario Si Ustedes Piensan Vamos A Hacer Un Ejemplo Muy Rápido No Lo Sé Si Usted Ve Aquí Están Famolizados Con Ibernate Pero Pienso Que Si Porque Ibernate Es Un Framework Mucho Popular Entonces Por Ese Lo Que Pasa Con Ibernate Ustedes Tienen Vuestras Entidades Ustedes Lo Que Pasa Es Tienen Un Pocho Donde Pueden La Notación De Entity Y Eso Va A Mapear Con Vuestro Modelo De Dados Entonces Lo Que Hace Hace Cuando Está Cargando La Aplicación Va A Buscar Esas Anotaciones Va A Criar Un Modelo De Dados En Memoria Para Hacer Todos Todas Las Transiciones Que Tiene Hacer Con Con El Bazo De Dados Pero Todo Eso Puede Ser Hecho En Compile Time Y Preparado De Tal Forma Que Cuando La A Empezar No Tiene Que Hacer El Scan Del Class Path Para Procurar Para Buscar Las Entidades No Tienen Que Cargar Todo En Memoria Todo Eso Puede Hacer Hecho Antes Perdón Entonces Si Ustedes Hacen Todas Estas Reposiciones Con Estancia Del Build Eso Significa Que Los Tan Están Salvando Tiempo Cuando Están A Empezar Vuestra Aplicación Porque Ya no Tienen Que Hacer Tantas Operaciones Cuando Están Empezar La Aplicación Y Segundo Otra Cuesta Que Hacemos En Quark Es Bien A Mucho Código Que Solo Es Usado Una Vez En Esta Aplicación Por Ejemplo Este Código Divernet Que Busca En El Class Pad Y Busca Las Entidades Y Carga En Memoria Después De Eso Estar Hecho Ese Código No Es Más Utilizado Pero A Jbem De La Manera Que Funciona Después De Una Clase Estar Cargada En Su Memoria Nunca Más Se Va Entonces Nosotros Lo Que Hacemos Es Como Este Código Ya No Es Más Necesario Para Cargar Porque Ya Lo Hemos Dicho En Build Time Entonces No Es Cargado En Runtime Lo Que Significa Que También Huarcos Va Usar Menos Memoria Cuando Está A Ejecutar Vuestra Aplicación Entonces Para Tentar Hacer Aquí Un Poquito De 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 Un Resumo Nosotros Tentamos Mover El Máximo Que Podemos De Runtime Para Build Time Entonces Lo Que Va A Pasar Es Que Eso Va A Minimizar El Número De Dependencias Que Nosotros Tenemos Que Utilizar En Runtime Entonces Si Tiene Menos Dependencias También Significa Que Vamos Cargar Menos Cosas De Memoria Maximizamos La Inversión De Lo Que Llamamos De Dead Code Y Eso Es Código Que No Es Más Utilizado Porque Ya 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 La Hecho Las Operaciones En El Compile E Introducimos Aquí Lo Que Hablamos De Metadata Contractors Que Es Una Forma De Podemos Pasar Información De Build Time Para Runtime Entonces Por Ejemplo En El Caso De Avernet Lo Que Hacemos De Nosotros Tenemos Un Metadata Que Todo Eso Ya Está Cargado Entonces La Aplicación De Cuarco Lo Que Va Hacer En Vez De Hacer Las Operaciones Típicas De Avernet Lo Que Va Hacer Es Va A Cargar Este Metadata Que Ya Hemos Preparado Para Hacer Mucho Más Rápido Para Ustedes Tienen Tener Una Idea Entonces Estos Son Algunos Valores Que Nosotros Hemos Observado De Algunos Algunas Pruebas Que Tenemos De Hecho Entonces Si Ustedes Lo Van Y Lo Buscan Una Aplicación Red Tradicional Nosotros Hemos Visto Que Esas Aplicaciones Pueden Variar Entre 130 140 Megas De Memoria Pero Si Ustedes Lo Hacen En La Misma Aplicación En Quarkos Nosotros Vemos Unos Memoria Que Es Casi La Mitad 73 O 70 Megas Que Tenemos Ahí Y Si Ustedes Pueden Ejecutar Quarkos De Modo Nativo Y Ya Lo Voy A Hablar Un Poco Más De Nativo Ustedes Ven Una Reducción En Memoria Gigantesca Casi Diez Vezes Menos Ahora Si Ustedes Ven Algo Como Una Aplicación REST Con CRUD O sea REST Con Ivernet Con Base De Dados Ya Tiene Un Poco Más De Complexidad Entonces Viene Una Aplicación Con 200 Megas Siendo La La Stack Tradicional Si Que 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 La Anterior Pero Sin embargo Usa Menos Que Que La Tradicional Entonces Vamos Con 45 Ahí Pero La El Nativo Más o más V Está Menos Diez Veces De Memoria Ahora Si Ustedes Vamos Ver La La El Tiempo Que La Que La Aplicación Tarda A Cargar Y Hasta Que Pueda Hacer El Primero Response Entonces Vienen Que Quark Lo Cargan Menos De Un Segundo Con Casi Que Aplicaciones Tradicionales Lo Pueden Tardar 5 6 7 10 Aún Más Esto Es Claro Que Depende Siempre De La Aplicación Que Están Que Están Hablando Pero Lo Que Nosotros Vemos Es Que Quark No Solo Usa Menos Memoria Pero También Carga Las Aplicaciones Mucho Más Rápido Entonces Eso Eso Es Algo Que Que Es Importante En Esto En Este Tiempo Donde Podemos Queremos Cargar Y Usar Nuestras Aplicaciones En Ambientes Cloud Claro Que Todos Nosotros Nos Gusta De Tenemos Nuestras Aplicaciones Con Menos Memoria Y Menos CPU Pero Esto Es Bastante Más Importante Que Lo Que Parece Porque Si Ustedes Piensa Un Poquito Y Si Ustedes Tienen Alguna Experiencia En Cargar Aplicativos En Cloud La Cloud Una Cosas Que Veo Que Cambió Es El Modo Donde Con Ustedes Tienen Que Usar Los Recursos Entonces Por Por Ejemplo En El Pasado 5 10 Años Atrás Nosotros Lo Que Hacíamos Era Nosotros Iamos Y Comprábamos Un Rack Lo Que Sea Pero Los Recursos Estaban Allá Muchas Veces Lo Que Hacíamos Era Ese Rack Ya Tenían Muchos Más Recursos Que Nosotros Necesitábamos Ya Para Precabar Algo De La Aplicación Resultada De Más Memoria O CPU Pero Lo Que Hacemos Ahora En Con Cloud Ustedes Tienen Que Pagar Exactamente Toda La Memoria Y Todo El CPU Que Ustedes Están Utilizando Entonces Si Ustedes Piensan Que Tienen Un Producto O Un Servicio Lo Ejecutar En 100 200 Aplicativos En Cloud Si Ustedes Necesitan De 100 O 200 Mega De Memoria Para Cada Uno Más 10 O 15 Segundos Para Arrancar Cada Uno Si Ustedes Pueden Tener Un Aplicativo De Quark En V De Este Y Usar Mucho Menos Memoria Y Mucho Menos CPU Entonces Lo Que Ustedes Van A Pagar Por Vuestro Cloud Provider Va A Ser Mucho Menos Porque El Cloud Provider Lo Está A Cobrar Por Por La CPU Que Ustedes Están Utilizando Y La Memoria Entonces Antes De Estoy Trabajando En Red Yo Estaba Trabajando Para Como Un Freelancer Y Entonces Uno De Estaba Usando Amazon Y Como Cloud Provider Y Nosotros Vimos Un Grande Una Grande Diferencia De Los Custos Que Nosotros Estábamos Pagando Por Esos Servicios Porque Estábamos Usando Mucha Memoria Y Mucha CPU Y Con Quark Nosotros Podemos Usar Mucho Menos Entonces Fue Posible Nosotros Pagar Muy Menos Memoria Mucho Menos CPU Y Claro Que La Persona Para Que Estaba Trabajando Se Ficó Mucho Más Contenta Porque Tenía Menos Dinero Para 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 Pagar En Esos Servicios Roberto Acá Está La Primera Pregunta Andy Estrada Nos Pregunta Hola Quark Uses Serverless O Me Imagino Que También Se Puede Trabajar En Serverless Si Claro Que Si La Cosa Más Interesante Que Quark Tiene Que Nosotros Tenemos Visto Que Quark Tiene Sido Utilizado Para Muchas Cosas Lo Pueden Hacer Con Micros Servicios Pueden Hacer Como Serverless Lo Pueden Hacer Como Para Hacer Clish Lo Pueden Hacer Para Dispositivos Embedda Como Raspberry Pi Lo Pueden Usar Como Como Lo Quieran Hasta Lo Pueden Usar Para Hacer Monolith Si Lo Quieran Funciona Como Para Para Todos Esos Casos Entonces Solo Una 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 De Ver Como Como Lo Quieren Usar Y Ya Está Espero Que Tiene Respondido A La Questión Entonces Para Continuar Aquí Un Poco Nosotros Intentamos Poner Cuarco Más Eficiente Posible Para Para Eso Reducir Todo El Overhead Que Podemos Tener Cuarco Es Bastante Estaba Bastante Integrado Con Cosas Como Kubernetes Y Container Aware Para Poder Hacer Precisamente Cuarco Como Server O Cuarco En Cloud Y Después También Algo Que Nosotros Tenemos Hecho Es La Integración Con Graal VM Que Lo Voy A Hablar Ahora Y Eso También Fue Una De Las Gras Motivaciones Para Cual Nosotros Hemos Hecho Muchos De Los Cambios Que Muchas De Las Cosas Que Cuarco Tiene Haciendo Una Introducción Mucho Rápida Para Guad VM Porque No Es El Foco De La Presión Hoy Pero Es Algo Que Ustedes Deben Saber Que Existe Si No Lo Saben Bien Graal VM Es Una También Es Una Virtual Machine Para Java Y Lo Puede Hacer Todo Que Lo Hace Lotspot O Otras Distribuciones Del JDK Pero Graal VM Tiene Algo Que Se Tornó Muy Interesante Y Que Muchos Otros Aplicativos Lo Empezaron A Mirar Que Es El Modo Nativo Entonces Lo Que Es El Modo Nativo El Modo Nativo Es Graal Permite Mirar Vuestra Aplicación Y Convertir Vuestra Aplicación En Algo Ejecutado Completamente Nativo Y Entonces Cuando Cuando Graal Vem Acaba De Hacer Esa Transformación Lo Que Ustedes Tienen Es Un Binario Completo Que No Necesita De La JVM Para Ejecutar Aún Hay Una Vem Pero No Es La JVM Más Es Algo Llamado Substrate Vem Que Que Hace Parte De La Imagen De Nativa De Graal Vem Pero Lo 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 Pasa Es Que Para 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 La Gran Vem Poder Hacer Esta Transformación Existen Algunas Limitaciones Entonces Si Ustedes Piensan Como Un Binario O Un Ejecutivo Completamente Binario Hay Cosas Que Como Ustedes Ya No Tienen JVM Más Las Cosas Que No Dan No Funciono Pues Por Ejemplo Dynamic Class Loading No Es Soportado No No Lo Podemos Hacer Con Modo Nativo De Graal Vem Después Hay Otras Cosas Que Están Soportadas Necesitando De Configuración Como Reflection Otras Cosas Que Soportadas Es Security Manager O Roach Otem Ex Bien Hay Hay Muchas Intenciones Que Pasan Ahí Pero Lo 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 Puedo Decir Es Si Ustedes Lo Buscan Un Aplicativo Tradicional Y Lo Tentan Convertir Con La Gran Vem Muy Probablemente No Lo Lo Van A Conseguir Solo Si Es Muy Sencillo Pero Si Es Un Poco Más Complexo Por Causa De Todas Estas Administraciones No Lo Va A Pasar Entonces Una De Las Cosas Que Nosotros También Hacemos En Quark Nosotros Lo Garantimos Que Todo Que Ustedes Van Hacer En Vuestra Aplicación Lo Pueden Compilar Para Nativo Y Todo Lo Que Nos Hacemos Nosotros Miramos A Vuestra Aplicación Y Hacemos Todos Los Cambios Que Tienen Que Ser Hechos Para Que La Grave Lo Pueda Transformar Para Para Un Nativo Ejecutable Entonces Nosotros Nos Si Si Lo Ustedes Lo Acuerdan Una Cosa Que Los He Dicho Antes Que Es La Broma Que Si Ustedes No Han Hecho Cuarko Hasta Ahora Bien Probablemente Ustedes Ya Tienen Cinco Seis Años De Experiencia De Cuarko Y Eso Es Porque Una De Que Nos Hemos Hecho Es Cuarko No Utiliza Ninguna API Privada O Ninguna API Suya Bien Nosotros Tenemos Unas APIs Que Para Extender Cosas Pero Todo 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 Framework Lo Usa APIs Que Ya Existen Ahí Entonces Si Ustedes Quieren Hacer Algo Con REST Se Lo Podemos Hacer Con REST EFI O JAX REST Si Ustedes Quieren Hacer Dado Con Kafka Lo Pueden Hacer Quieren Usar Las APIs De Micro Profiles Lo Pueden Usar Quieren Quieren Hacer Banco De Dados Usa Un Ibernet Con JTA Entonces Todo Eso Ustedes Probablemente Ya Lo Hecho Antes Y Lo Pueden Usar Para Hacer Vuestra Aplicación Aún Más Lo Que Lo Puedo Hacer También Es Cuando Me Voy A Demo Lo Voy A Enseñar Y Lo Voy A Buscar Por Cosas De Cuargo Y No Lo Voy A Encontrar Nada Porque Todas Las aplicaciones Que Hecho Nunca Tengo Que Usar Nada Que Sea Específico De Cuargo Nivel De La API Entonces Toda La API Que Ustedes Pueden Ser Ya Son APIs Conocidas Y Lo Pueden Usar Sin Ningún Problema Todo Eso Lo Que Pasa Ahí Es Que Ustedes No Tienen Que Aprender Nada Diferente Para Empezar A Hacer Una Aplicación De Cuargo Hoy Ahora Yo He Hablado Mucho En Build Time En Run Time Y Ahora Estas Frameworks Y Valles Que Nosotros Usamos Todo Todo Esto De Hecho Usando Lo Que Nos Llamamos Las Extenciones De Cuarcos Entonces Las Extenciones De Cuarco Es Lo Que Tiene La Lógica Para Podermos Hacer Que La Vería Sea Compatible Con Todo Que Nosotros Hemos Hablado Anteriormente Que Todo El Proceso Desde Build Time Todo El Proceso De Transformar La Aplicación Para Para Nativo Y Por Ahí Entonces Esto Es Lo Que Tenemos Que Hacer Para Que Eso No Significa Que Nosotros No Puedan Hacer Vuestras Extenciones Nosotros Tenemos Tensiones Para Todas Las Bibarias Entonces Lo Que Yo Quiero Decir Ahí Es Que Cuarcos Aún Ejecuta En La JPM Entonces Todo Lo Que Existe En Ecos Sistema Lo Puedes Los Otros Lo Pueden Usar Pero Si Ustedes Tienen Que Vuestra Libraría Que Quiere Usar Pueda Usar Todos Estos Trucos Como El Build Time O Estar Preparada Para 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 Poder Ser Comple Para Nativo Va A Necesitar De Tener Una Extensión De Cuarcos Que Pueda Mirar Toda La Libraría Todo Lo Que Pasa Ahí Y Poder Hacer Las Transformaciones Necesarias Para Eso Hasta Puede Haber Una Libraría Que No Necesita De Hacerlo Y Entonces No Necesitan Las Extenciones Para Eso Pero En Por En Experiencia Hay Siempre Algunas Cositas Que La Vería Tenemos Que 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 Reescribir O Que Tenemos Que Cambiar Para Que Todo Eso Pueda Ser Compatible No Es Muy Difícil Hacer Una Extensión De Cuarcos Si Lo Quiere Hacer Pero Como Ya Dicho Antes Nosotros Ya Tenemos Extensiones Para Las Cosas Más Populares Entonces Si Ustedes Quieren Es Un De Una Aplicación De Cuarcos No Es Muy Probable Que Ustedes Tienen Que Hacer La Extensión Muy Probablemente Ustedes Ya La Van A Tener Disponible Para Ustedes La Poder Usar En Todo El Ecosistema Que Ya Está Disponible Para Cuarcos Bien Ustedes Pueden Oír Que Cuarcos Es Un Compilador Nativo O Solo Para Gobernet Solo Para Para Aplicaciones Pequeñas Bien En Mi Opinión Cuarcos Es Mucho Más Que Eso Yo Ya He Dicho Un Poco De Eso En La Que Me Han Preguntado Antes Pero Ustedes Pueden Usar Cuarcos Como 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 Native Compaders Y Usando Pero Es Completamente Opcional Ustedes Pueden Usar Cuarcos Con La JVM Tradicional Y Aún Tienen Todo 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 El Gaño De Performance De CPU De Memoria No Tanto Como Tienen Como Modo Nativo Más Mejor Que Algo Más Tradicional Lo Pueden Hacer Para Servicios Red Para Messaging Para Bot Para Batch Jobs Lo Que Quieren Hacer A Eso Serverless Microservicios Quarcos No Es Una Copia De Spring Nos Tenemos Todo Full Stack En Con Sistema Para Conteners Y Para Kubernetes Pero Si Quieren Para Los Aficionados De Spring O Si No Quieren Estar A A Cambiar Las APIs Que Ustedes Lo Utilizan Nosotros También Tenemos Integraciones Con Las APIs De Spring Entonces Si Quieren Hacer Un Servicio S Lo Pueden Usar Con Las APIs Spring Para Quark Entonces Quark Ustedes Están Haciendo Algo En Quark Que Parece Spring Pero Usa Quark Para Ejecutar Todo Eso También Lo Voy A Hacer Un Ejemplo Con Eso Entonces Para Terminar Aquí La Presentación Antes De Para Demos Quark Es Un Proyecto De Comunidad Ya Tenemos Más Ahora Esto Está De Atualizado Ya Tenemos Más De 500 Commiters Es Un Proyecto Open Source Es Patrocinado Por Reddit Pero Ustedes No Tienen Que Se Preocupar Porque El Proyecto Va Se Va A Quedar Open Source Con Con Licencia Permisiva Entonces No Se Tienen Que Preocupar Que Eso Va A Ser Un Problema No Lo Pueden Lo Pueden Encontrar En Github Como Claro Y Pueden Tiene Un Can Pueden Hablar Con Los Desarrolladores De Quark Pero Lo Más Interesante Ahora Es Hacer Aquí Un Hacemos Pero Ustedes Vienen Un Poco Más Lo Que Podemos Hacer Con Quark Entonces Lo Que Voy A Hacer Ahora Yo Lo Estaba A Mostrar Aquí Una Aplicación Que Ya Tenía Pero Lo Que Voy A Hacer Ahí Es Déjame Poner Un Poco Mayor Esto Y Entonces Ustedes Vamos A Decir Hoy Quiero Quiero Empezar Hacer Una Aplicación De Quark Todo Lo Que Ustedes Pueden Hacer Ustedes Pueden Venir A Este Website Llamado Code . Quark .io Y En Code Quark Lo Que Pueden Hacer Es Me Dijen Hey Esto Es El Grupo ID Artifact ID Del Proyecto Que Yo Quiero Hacer Puede Ser Con Maven O Con Gradle Y Después De Ahí Ustedes Pueden Escoger Lo Que Quieren Incluir En Vuestro Aplicativo De Quark Entonces Ahí Ustedes Pueden Escogir Resquice Con Jackson Vertex GraphQL Y Ahí Tienen Todas Extensiones Que Quark Da Como Pueden Ver Es Una Vista Grande Tienen Avernet Los Drivers De JTBC Aplique 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 De Amazon Elasticsearch Aplique De Google Bien Pueden Ver Que Eso Es Bastante Comprensivo Kafka Logging Tenemos Tenemos Equivalente De Reactive Para Todas Las Librarías Entonces Tienen Pueden Ver Tienemos Vertex Cybernet Reactive El Driver Reactive Para Los Bancos De Dados Postgres My SQL Reactive Jackson Reactive JSONB Entonces Si ustedes Quieren Hacer una Aplicación Reactiva Lo Podrían Hacer También Con Extenciones Las Extenciones Para Kubernetes Entonces Pueden Ver Que Hay Mucha Cosa Ahí Que Ustedes Pueden Usar Todo 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 Stack De Camel También Está Ahí Disponible Entonces Lo Voy Solo A Ser Muy Sencillo Puedo Hacer JacksRez Y Jackson Y Lo Digo Generate Y Esto Lo Que Va A Hacer Un Zip File Que Ustedes Lo Pueden Después Quitar Y Se Lo Voy Aquí A Un Zip Colby Cuarcos Y Ahí Quiere El Bien Tienen Un Esqueleto De La Aplicación Que Ustedes Pueden Hacer Entonces Ahí En Vuestra IDE Lo Pueden Cargar Y Lo Pueden Ver Lo Que Tiene Ahí Entonces Vamos A Hacer Muchas Cosas Con Eso Pero Así Ustedes Vienen Que Lo Que Pueden Esperar Con Eso A Ver Ahí Está Cargando Ahí Unas Cosas Más Ahí Está Y Tiene Una Imagen De Docker Que Ustedes Pueden Hacer Tienen Un Ejemplo De Un Servicio REST Unas Resources Y Unos Testes Unas Pruebas Nada De Más Pero Yo Voy Yo Voy Al 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 Ejemplo Que Yo Tenía Antes Que Lo Estaba Mostrar Porque Tiene Un Poco Un Poquito De Cosas Más Y Lo Que Lo Estaba Haciendo Antes Era El Modo De 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 Poner El Modo De 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 Aquí Otra V No Es Este Aquí Y Ahora Una Cosa Que Yo Voy A Hacer Ahí En Este Módulo Es Lo Voy Aquí Le Voy A Hacer Un Find Por Quarkos Y La Única Cosa Que Usted Consiguen Ver Que Tiene Quarkos Es Una Antación Llamada Quarkos Test Porque Todo Todo Código Que Está Ahí Es Código Estándar Lo Que Tiene Ahí Es Un Resource Que Es De Una API Que Usa Las Antaciones De Jack Series Este El Servicio Que Yo Tenía También No Tiene Nada De Quarkos Entonces La Única Cosa Que Yo Tengo De Quarkos Es Este Establez De Quarkos Test Lo Que Hace Es Empieza Todo El Contexto Que Quarkos Necesita Para Ejecutar Un Test En El Ambiente De Quarkos Pero Entonces Eso No Es Nada De Más Entonces Probablemente Lo Que Estaban Vendo Ahí Y A Ustedes Ya Lo Reconocen Tiene Las Nuestra 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 Poco Más Entonces Ahí Ahora Que Tengo Quarkos A Ejecutar Otra V Te Voy Aquí A Local Host Ustedes Vienen Que Esta La Consola De De Quarkos Ustedes Pueden Ver Que Los Endpoints Que Están Disponibles Y Tiene Un Endpoints Adicionales De CDI Pueden Ver La Consola De Dev Está Un Poquito Grande Entonces La Consola De Lo Que Tiene Es Las Extensiones Que Aquí Le 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 Va La Documentación Directa De Quarkos Para Open API O Si Ustedes Quieren Saber De Configuración También Pueden Cargar Ahí Y Van A Todo Como Lo Pueden Configurar Vuestra Applicación Tiene Aquí Un Swagger UI También Entonces Hace Parte De La Extensión De Open API Y Todo Lo Que Van Vendo Aquí Ustedes Ven Los Endpoints T. Elf Y De Hoy También De Open API Ahí Bien Una Otra Cosa Que Quiero Hacer Aquí Ahora Si Ustedes Acuerdan Yo He 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 Hado Unos Cambios Y Yo He Visto Lo Que Ha Pasado Pero Lo Que Pasa Si Yo Déjame Hacer Un Fallback Por Ejemplo Si Yo Hago Si Me Vengo Aquí Y Me Voy A Quitar Esto Esto Está Injectando Una Configuración Por Un Nombre No Lo Voy Traer Mucho Por Menores Ahora Pero Si Tento Hacernos Refresh Ahora Lo Que Pasa Es Ustedes Pueden Ver El Error Que Ha Pasado En Quarkos Directamente En El Browser Y Lo Lo Hacernos Hacernos Nosotros Revertimos La La Escripción Para Que Lo Que Ha Pasado Sea Lo Primero Que Ustedes Puedan Ver Entonces Lo Que Ven Aquí Es Que La Clave No Puede Ser Vacía Porque Yo Lo Puesto Vacía Aquí Si La Pongo Otra Vez Entonces Yo Puedo Hacer Un Refresh Y Esto Se Queda Bien Otra Vez Entonces Esa 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 Que Ustedes Pueden Ver Cuando Ustedes Cambian El Código Tiene Un Problema Lo Pueden Ver Directamente Aquí Y Lo Pueden Ver De Forma Más Sencilla Ahora Otra Cosa Que Que Nosotros Tenemos Ahí Es El Modo De Testes De Pruebas Lo Que Una De Las Cosas Que Nos Hemos De Hcho Ahora Es Yo Cambio El Código Y Ustedes Pueden Ver El Código Pero Algo Que Nosotros Soportamos También Es Cuando Ustedes Cambian El Código Nosotros Podemos Ejecutar Todas Pruebas Que Entonces Lo Que Voy A Hacer Aquí Ahora Los Probes Están En Paus Lo Voy A Hacer Para Fazer Un Resume Y Que Lo Ha Pasado Ahí Es Que Cuargo Ha Ejecutado Tres Testes Todos Han Completado Todo Está Bien Ahora Déjame Hacer Aquí Los Cambios Le Voy Hacer Aquí Que Le Voy Hacer 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 Este Teste Déjame Cambiar Este Para Hacer Este Para Hacer Un Teste Normal Vamos Ver Cómo Está Ahora Ahora No Está Todo Bien Entonces Lo Que Pueden Ver Aquí Este Test Lo Que Está Haciendo Es Va A Buscar El Número Que Ha Sido Hecho Por El Servicio Y Si Si El Status Code Es 200 Y Si Empieza Por BK Bien Lo Que Puedo Hacer Ahí Es Déjame Poner Hola Otra Vez Y Si Y Voy Aquí Perdón Si Me Voy Aquí Al Resource Ahora Ya Desapareció Esto Si Hago El Get Dejame Ejecutar Está Hola Y Y Ahora Déjame Ver Esto Déjame ver Que esto Es Que hay un Problema No sé lo que ha Pasado Dejame ver Esto Debería Ser Ejecutado Ahí Está Entonces Lo que ha Pasado Ahí Es Que Este Teste Ha Ejecutado Al Mismo Tiempo Que Estoy Haciendo El Dev Y Ustedes Han Viendo Que Un Teste Ha Fallado Y Puede Ver Lo Que Ha Pasado Y Este Test Ha Fallado Porque Yo He Cambiado El Código Para Esto Hacer Un Hola Aquí Y No Es Lo que El Test Está Esperando Ahora Si Lo Puedo Otra Vez Como Estaba Y Me Voy Aquí A Ver Aún Está Fallando Déjame Ver Lo que Pasa Ahí Ah Si Ya Ya Lo que Pasa Perdón Lo que Pasa Ahí Es Que Los Testes Están Ejecutando En 80 81 Y Yo También Estoy Están En La Aplicación 8 81 Perdón Por eso Yo No Me Equivoqué Ahí Entonces Déjame Cambiar Eso Para 80 80 Entonces Puede Ser Que Los Testes No Estaban Ejecutando Bien Pero Déjame Intentar Esto Otra Vez Ok Ahí Está Solo Este Este Ha Pasado Y Ahora Si Lo Voy Aquí Y Le Digo Hola Y Me Voy Aquí Ustedes Han Visto Ahora Que Cuarco Ha Ejecutado Este Y Lo Ha Dicho Aquí Hola No Está Bien Porque Está Expectando Unas Trings Empezado Por Becapa Y Bien Y Se Lo Quía Un Cambio Otra Vez Para Eso Y Le Vengo Aquí El Consola Cuarco Se Ha Ejecutado Todos Los Testes Nuevamente Y Todos Han Pasado Cuarco Es Inteligente Al Punto Testes Que Tengan Cambios Entonces Cuarco Consegue Puede Ver Que Tiene Que Ejecutar Es Prueba Porque Es Cambiado El Código Que Está Acaba Atestar Ese Servicio Entonces Va A Ejecutar Ese Teste Si Ustedes Tienen Otros Otros Otras Pruebas Que No Están Relacionadas Cuarco No Los Va Ejecutar Entonces Pueden Estar Tranquilos Que Cuarco No Va A Ejecutar Todas Las Pruebas Que Ustedes Tienen En El Código Siempre Que Hace Un Cambio Pero Ese Es Opcional Si Ustedes Quieren Ustedes Pueden Hacer Un Pause Y Entonces Nada Nada Es Ejecutado Aquí Y Todo Funciona Bien Ahora Otra De Vamos Vamos Mirar Al Pum File Ahora Si Ustedes Viene El Pum File Uno De Los Secretos Que Quarkus Tiene Es El Maven Plugin Entonces El Maven Plugin O Gradle Plugin Si Ustedes Tienen Usado Gradle Es Lo Que Hace Todas Las Transformación Que El Cuargo Necesita Entonces Esto Es Algo Que Van Siempre Necesitar En Vuestro En Vuestro Proyecto El Plugin No Es Nada Es Muy Sencillo Ustedes No Tienen Que Hacer Nada Solo Ponen Plugin Y El Plugin Automáticamente Lo Va Hacer Toda La Transformación Que Sea Necesita Por Ustedes Ahora Otra Cosa Que Ustedes Están Viendo Ahí Es Que Las Dependencias Son Dependencias De Cuargo Cuarto Mismo Para Cosas Como Resquisi Swagger Para Hayunit Son Las Dependencias De Cuargo Nuestra Recomendación Es Que Ustedes Usen Las Dependencias Que Vienen De Cuargo Porque Ya Estamos Preparadas Para Hacer Todo Lo Que Yo Hecho Antes De La Transformación De Código Hacer Cosas En Build Time No Lo Pueden Usar Las Dependencias Tradicionales Si lo Quieran Pero Como Esas Dependencias No Están Preparadas Para Lo Que Yo Expliqué Antes Entonces Entonces Ustedes No Van A Disfrutar De Todo Lo Que Los Puedan Hacer De Cuargo Si Ustedes Usan Code Cuargo Total Yo Lo Pueden Escogir De Ya Pero Una Cosa Que Nos También Hacemos Es Nos Damos Un Cuargo Que Tiene Todo Lo Que Cuargo Tiene Entonces Ahí Después También Es Muy Sencillo Si Ustedes Tienen Algo Se Pueden Decir Menage Dependence Y Ustedes Pueden Buscar Lo Que Quieren De Aquí Y Lo Pueden Importar Directo Para Ustedes Ahora Le Estaba Mostrando Cuargo Este Está A Poco Entonces Esta Es Una De Las Pocas Anotaciones Que Ustedes Usan De Cuargo Directamente Entonces Ahí Ustedes Pueden Ejecutar Este Teste Directo De Vuestro IDE Y Ahí Lo Hace Es Que Empieza Un Servidor De Cuargo Le Ejecute La Prueba Y Se Va A Poquito Yo Estaba Teniendo Un Problema Porque Me Olvide Que Estaba Ejecutando La Aplicación Principal En 881 Porque Cuargo Por Omisión Lo Que Hace Es Ejecuta Los Testes En 881 Para Que Ustedes Puedan Tener El Modo Normal A Ejecutar Si Ustedes Si Acuerdan Aún Tengo Cuargo En De Va Ejecutar Aquí 8080 Y Entonces Puedo También Ejecutar Los Testes Al Mismo Tiempo Sin Tener Que Parar El Servidor Porque Estaban Ejecutado En Otro En Otro Número De Puerta Y Después Y Ustedes Van Ver Tienen Este Application Ponto Properties Que Todas Las Configuraciones Que Quarkos Tiene Lo Vamos A Poner Ahí Tenemos Muchas Cosas Que Ustedes Pueden Hacer Por Ejemplo Esta Es Que He Cambiado De La Puerta De Quarkos Y Algo Que Ustedes Pueden Hacer Es Que Cuando Quema Una Configuración Aquí Cambio Cuarkos También Se Va A Reconfigurar Y Se Va A Hacer El Reload De La Configuración Entonces También El Application Ponto Propuesta También Lo Lo Hace Con Live Reload Que Lo He 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 Antes Ahora Uno Déjame Hacer Otra Cosa Aquí Entonces Una De Cosas Que Ahora Voy Hacer Me Voy A Dejame Ver No Es Aquí Que Yo Tengo Y Yo Voy A Usar Esta Configuración Que Quarkos Conten Image Build Equals True Y Quarkos Con Ente Play Para True Entonces Estas Son Dos Properties Propiedades De Lo Que Esto Va Hacer Es Le Va Me Va A La Criar Una Imagen De Docker Y Le Va A Poner Esa Imagen De Docker En Kubernetes Que Yo Tengo A Ejecutar En En Vía Ambiente Local Entonces Eso Fue Muy Sencillo Solo Hecho Con Eso No Tiene Que 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 Crear Un Docker File Nada Solo Con Dos Propiedades De Configuración Lo Pude Hacer Eso Entonces Si Yo Voy Y Digo Aquí Un Docker Images Ustedes Van Ver Que Va A Tener Aquí Este Rad Cortez Nombre API Que La Hecho A 34 Segundos Atrás Y Si Lo Hago Un Poco Esto Para Si Mejor Yo Te Lo Puedo Hacer Así Y Si Lo Hago Un Club CTL Logs Ahí Queren Un Pod Que Está Ejecutando Quarko La Misma A Ejecutando Ahí Entonces Lo Que Puedo Ahora Hacer Es Si Me Voy Otra Vez A El Browser 8080 Ah Ah No Esto Está Mapeado Solo Para 80 Por Kubernetes Entonces Voy Solo Al Local Host Ustedes Van Venir La Aplicación De Quarko Otra Vez Pero Ahora Esta Está Ejecutando En Kubernetes Es Solo Solo Con Dos Propiedades Ahí Y Ahora Una Cosa Muy Muy Chévere Es Que Yo Puedo Ahora Hacer Un MBM Aquí Vean Quarkos Imotev Y Lo Que Quarkos Imotev Lo Va A Hacer Es Que La Misma Cosa Que Ustedes Tenían Con El Modo De Rallador En El Ambiente Local Lo Va A Tener Para Kubernetes Entonces Ahora Yo Tengo El Quarko Está Ejecutado En Kubernetes Está Conectado Con Lo Que Tengo En El IDE Entonces Yo Puedo Hacer Los Cambios También Que Lo Tiene Live Reload Que Está Siendo Hecho Aquí Claro Que Tarda Un Poquito Más Porque Todos Los Cambios Tienen Que Ser Pasados Por HTTP Porque Es La Única Cosa Que Tenemos Dispulible Entre Kubernetes Y Nuestro Ambiente Entonces Esto Tarda Un Poquito Más Pero Bastante Útil En Mi Opinión Porque Por Ejemplo Es Útil Cuando Ustedes Tienen Cosas Que En Kubernetes Como Un Servicio De Kafka Que Ustedes No Pueden Usar En Vuestro Ambiente Local Tienen Que Conectar En Kubernetes Entonces Ustedes Pueden Pasar Esta Aplicación De Quark Para Kubernetes Y Hacer El Desarrollamento Desde La Aplicación Con Remote Acá Hay Una Pregunta De La Audiencia Roberto Si Ok La Pregunta Es La Siguiente Esta Está Un Poco Compleja Pero Voy A Tratar Quarkus Soporta Y De Potencia Transaccional Al Utilizar Un Sistema Distribuido Es 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 Lo Que Ustedes Quieren 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 Poner Si Entonces Eso Eso Es Un Poco Si Ustedes Quieren Hacer Un Es Es Olisontal Ustedes Ustedes Pueden Poner Todo Lo Que Quieran En Quarkus Lo Que Tienen Si Ustedes Quieren Por Tener Una Cosa De Kafka Si Lo Pueden Hacer Ahora Muchas Veces Lo Que Pasa Es Que Lo Que Tienen Que Hacer Las Librarías La Framework Que Están Utilizando Con Quarkus Tienen Que Soportar Ese Es Quarkus Por Si Solo No Tiene Que Hacer Eso Porque Cuarkus Lo Que Hace Es Le Da Este Ecosistema Que Ustedes Pueden Utilizar Ahora Si Ustedes Quieren Hacer Ese Escalamiento Ahora Depende Un Poco De Que Aplicaciones Que Frameworks Lo Quieren Usar Quieren Usar Kafka Si Lo Pueden Usar Quieren Usar Cosas Como Infinispan Que Soporta También Ese Escalamento Horizontal Si También Lo Pueden Hacer Entonces Eso Es Un Poco Más Dependiente De La Libraría La Framework Que Lo En Cualquier Modo Dice Que Desde Que La Framework Que O Libraría Que La Tenga Usar También Soporte Eso No Es Un Problema Espero Que Tenga Entendido La Opción Bien Y Que La Respuesta También Hace Entendida Ok Ahora Lo Que Lo Que Lo Que Quiero Mostrar Ahora Es Déjame Quitar Esto Y Me Voy A Ejecutar Esto Otra Vez Local Con Dev Y Bien Esto Tiene Un Servicio Rest Nada Demás Debe Si Un Cambio Aquí También Nada Demás Pero Pero Ahora Yo Sé Que Muchas Personas Lo Prefieren Usar Con Spring Entonces Lo Que Yo Voy A Hacer Ahí Es Yo Tengo Aquí Un Un A Aplicativo De Spring Si Ustedes Miran Este Este Código Dejame Aquí Una Cosa Si Si Ustedes Miren Este Código Este Código Es Un Código Spring Si Tiene REST Controller Request Mapping No Es Un No Puedo Cambiar Para Hola Aquí Yo Otra Vez ¿Será Que Eso Va A Funcionar O No Vamos A Ver Entonces Si Me Voy Al Dev UI En 180 Ustedes Vienen Que Tengo Aquí Un Hola Y Ahora Si Hago Un Numbers Hola El Numbers Hola Si No Es Numbers Hola Es Solo Hola Solo Hola Bien Ahí Tiene Hola Y Si Lo Si Me Voy Aquí Y Hago Cambio Directamente En El Código De Spring Eso También Funciona Entonces Esa 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 Nosotros Integramos Con No Integramos Con Todas Las APS Spring Pero Integramos Con Muchas APS Spring Después Ustedes Pueden Ver Pero Si Ustedes Prefieren Usar Las APS Spring Para Desarrollar Al Servicio Res Bien Lo Pueden Usar Y Quieren Todo Lo Que El Cuarco Los Da De Live Reloads De Los Testes De Las Pruebas Y Que Es También Muy Muy Chévere Y Ahora Lo Que Los Voy A Mostrar Es El Modo Nativo Entonces El Modo Nativo Es Lo Voy A Compilar Esta Aplicación Y Ustedes Han Visto Lo Que He He Ahora Es Con Package Con Profile Llamado Native Y Todo Esto Lo Va También Con 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 La Aplicación Que Ustedes La Sacan Con De De Code Cuarco Y Lo Que Estaban Vendo Ahí Es Cuarco Y La Grave Lo Están Transformando Este Aplicativo Para Ejecutar En Modo Nativo Esto Esto Es Casi Como Estar En A Compilar Una Aplicación Para C Y Si Ustedes Han Hecho Eso Antes Ustedes Saben Que Es Una Operación Que Tarda Bastante Tiempo Entonces Aquí Como Están Viendo Está Pasando Tiempo Y Está Compilando La Aplicación Entonces Esto No Es Algo Que Ustedes Deban Hacer Siempre Que Quieran Usar Para Nativo Mi Recomendación Es Que Ustedes Puedan Tener Un Continuous Integration Que Pueden Desarrollar La Aplicación Usando La JVM Normal Y Testar Con Toda JVM Normal Y Después En El CI Lo Pueden Hacer El Build Panativo Que Ambas Las Aplicaciones De JVM Y De Nativo Lo Van A Funcionar De La Misma Forma La Única Diferencia Es Que Una Necesita JVM Y La Otra No Y Después Todo Las Diferencias Que Tiene De Memoria Y De CPU Bien Esto Esto Está Casi 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 Claro Que El Tiempo Que Tarda Ahí Cuanto Más Código Ustedes Tienen Va Más A Tardar Y Están Viendo Que Esto Va Casi Dos Minutos Para Hacer Este Build Entonces Ahora Lo que Tenemos Ahí Si Vamos A Target Ustedes Van Ver Que Tenemos Un Number API Renner Que Tiene 58 Megas De Memoria Solo De Disco Lo Quiero Decir Y Si Lo Puede Ser Algo Que Ustedes Nunca Deben Hacer Que Es Un Cut A Un Arquivo Binario Y Ustedes Van Ver Que Eso Es Algo Que Es Binario Y Entonces Ahora Cómo Ejecutar Algo Que Binario Bien En Un Sistema Unix Lo Hacen Con Punto Slash Y Lo Hacen Target Namor API Runner Y Ustedes No Están Viendo Ahora Que Esto Ha Empezado En Perdón Aquí Ha Empezado En 27 Milisegundos Entonces Mucho Más Rápido Que El Tradicional Se Lo Voy A Parar Otra Vez Y Lo Voy A Ejecutar Bien Qué Rápido Que Es Y Bien Funciona Funciona Igual Ahí Está El Ola De Guatemala Y Se Voy En Nombres Generate En El Otro Que Hace Los Números Aleatorios Cuando Tiene El Modo Nativo O Cuando Estamos Escuchando Modo Nativo Ya No Pueden Usar El Modo Desrayador O Ser Cambio De Código Porque Lo Que Pasa Aquí Es Que Esto Es Un Bien Es Nativo Entonces Ya Es Ya No Usa La JVM Entonces No Pueden Hacer Eso Ahora Una Cosa Que Quiero Mostrar Ahí Es Si Si Abro Aquí El Mi Monitor Y Le Voy A Buscar Number API Ahora Ustedes Y Vamos A Memoria Ustedes Van Ver Que Este Este Ejecutable Esto Lo Está En 14 Megas De Memoria Es Muy 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 Poco Si Y Ahora Para También Para Comparar Lo Puedo Hacer Lo voy a Hacer Un bill Normal Ahora Ahora Si Quieren Lo Puedo Hacer En Package Ahora No Estoy Compilando Con Nativo Solo Voy a Lo Que Les He Mostrado Antes Ejecutando Como Dev Pero Eso No 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 Funciona Para Si Ustedes Quieren Claro Ejecutar Como Como Modo De Producción Entonces Si Ustedes Hacen Build Normal Lo Que Van Tener En La Pasta Target Es Una Pasta Llamada Quarkus App Entonces Ahí Lo Que Ustedes Pueden Hacer Es Un Java Jar Target Quarkus App Y Después En Quarkus Run .jar Y Entonces Eso Va A Ejecutar Vuestra Aplicación Lo Que Están Viendo Ahí Ahora En Esta Aplicación También Tampoco Tiene Un Modo De Desrayador Porque Eso Ya Está Como Fue Un Modo Productivo Entonces Ahí Vienen Que La Aplicación Ha Cargado En Un Poco Menos De Un Segundo Entonces La Diferencia Que Tienen Del Modo De Nativo Y Se La Voy Aquí Voy A Buscar Por Java Entonces Ahí En Java Tenemos Un Java Que Tiene 800 Megas Que Es No Sé Lo Que Es Pero Este Es El Cuar Cos Porque Tiene El Pid Más Más Grande Y Yo Lo He Empezado Ahora Esto Debe Ser De Algo De Mi De Entonces Están Viendo La Diferencia Que Hay De Memoria Entre Entre Un Y Otro De Modo Nativo Con Modo De JVM Y Pienso Que Es La Demos Que Lo Quería Enseñar Hoy Todo Este Proyecto Que He Mostrado Está Invitado Lo Podemos Car Ahí Tengo Otro Servicio Aquí Que Es Mucho Más Mucho Más Complexo Lo Que Tiene Ahí Es Usa Esto Ahí Es Una Tienda De Libros Donde Ustedes Pueden Crear Libros Apagar Libros Y Todo Eso En Un Cruz Y Entonces Ahí Lo Que Tienen También Es Tienen Una Resource Con Todas Las Cosas Para 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 Crear Los Libros Tienen Repositorio Usando JPA O Ibernate Tienen También Modo Reactivo Usando Este Que Usa Kafka Por Tras Para Para Caso De No Puedo Poder Criar Un Libro Lo Puedo Hacer Después Y Entonces Ahí Lo Que Quería También Mostrar Ahí Es Busco Por Quarkos Aquí La Una Cosa Que Encontra Es Un Desire Lizer Para 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 Kafka Que Estoy Usando Desde Quarkos Pero Todo Todo Lo Esto Es Todo A PIS Tradicionales Sea Ibernate Sea Reskidri Sea Kafka Directo Entonces No Tienen Que Aprender Nada Muy Diferente De Lo Que Ustedes Ya Ya Saben De Vuestras Aplicaciones Tradicionales Perdón Entonces Eso Ahí Es Estoy Abierto A Más Cuestiones Ahora Si Tenemos Las Cuestiones Tengo Mucho Gusto En Responder Espero Que Mi Español Tenga Sino Suficiente Para Usted Entender Lo Que Yo Estaba Explicando Ok Acá Tenemos Una Pregunta De Andy Estrada La Pregunta Es Quarkos Contiene Un Módulo Reactive Para Bases De Datos No Relacionales Imagino Que Reactivo Para Mongo O Algo Por El Estil Nosotros Tenemos Integración Para Mongo Si No Lo Sé Cuál Es El Dejame Ver Si Conecta El Soporte Mongo Db Client Si Tenemos El El Reactive Mongo Client Que Ustedes Pueden Usar Lo Puedo Déjame Ver Ok Vamos Me Me Voy A Poder Me Voy Lo Que Voy A Hacer Es Aquí En Los Comments No Si Lo Puedo Poner Algo En Los Comments Si Lo Colocas En Los Comments Yo Lo Retransmito No Si Se Lo Consigo Poner Algo Aquí Pero Lo Puedo Hacer En El Chat Aquí Entonces Eso Es El Guide Para El Modo Reactive MongoDB De la Extensión De Quark Ok Entonces Ahorita Les Estoy Colocando En El Chat El Enlace Que Les Quiere Compartir Roberto Y También Lo Coloco Acá En La Parte Abajo Entonces Nos Estamos Acercando Al Final Si Alguien Más Tuviera Dudas Este Es El Momento De Manifestarlo Creo Que Fue Un Webinar Bastante Productivo Yo Aprendí Por Lo Menos La Parte Spring Que No Sabía Que Ya Estaba Tan Desarrollada En Su Momento La Vi Entonces Como Hay Un Retraso Como De 5 10 Segundos Esperemos Para Para Si Hay Hay Más Preguntas Y Si No Pasaríamos A A La Parte Final Que Es El Sorteo De La Licencia Intelli Y Creo Que Andy Estuvo Bastante Activo Entonces Te Dice Millones De Gracias Por Todas Las Respuestas Que Leíste Durante El extremo Bien Si Ustedes No Tienen Cuestiones No Hay Problema Ustedes Me Pueden Buscar Adelante Yo Lo Entiendo Que Ahora Pueden No Estar Usando Cuarco Y Ustedes Solo Han Sabido De Cuarco Ahora Pero Si Ustedes Tienen Otras Cuestiones Más Adelante Lo Pueden Buscar En Twitter O O Vida O Lo Que Sea Y Pueden Preguntar Lo Que Quieran Más Adelante Está Todo Bien Ok Pareciera Que No Hay Más Preguntas Entonces Te Vamos A Pedir Un Favor Si Siempre Al Final De Las Reuniones De Guate U Nosotros Sorteamos Una Licencia De Intel Y Que Para Los Que No Lo Saben Vale Aproximadamente Como 500 Euros 500 Dólares Siempre Anda Entonces Te Pediríamos Que Lances Una Pregunta Al Aire Y La Primera Persona Que La Responda Bien Se Lleva La Licencia Es Un Concurso Simple No Que No Sea Muy Difícil La Pregunta Pero Pregunta Al Aire Y Yo Estoy Pendiente De De Una Una Pregunta Que Se Sigue Más Interesante Bien De A ver ¿Qué Tal Esta ¿Cuál Fue La Primera Versión LTS De Java Ok Entonces La Repito ¿Cuál Fue La Primera Versión LTS De Java Esperamos Unos Segundos A ver Si Alguien Lo Sabe Si Hay Como 15 20 Segundos De Retraso Pero En Este Momento Debería Estar Saliendo Al Si No Saben También Lo Pueden Buscar En Google Que Google Ha De Saber Ok Acá Néstor Propone Que Java 8 Es Correcto O Incorrecto No Java 11 Perdón Java 8 11 Respondió 11 Respondió 11 Está Correcto Ok Entonces Néstor Yo lo Conozco Él es Un amigo De El Salvador Acá en Centroamérica Que ya Participó En Varios Eventos De Guateyug Entonces Felicidades Néstor Si Estás Viendo Esto 30 Segundos En El Futuro Acabas De Ganar La Licencia Intila Y Valorada En 500 Dólares Entonces Comunicate Por Mensaje Privado Con La Fanpage De Guateyug Y Ahí Te Estaremos Enviando La Licencia Y Pues Eso Sería Todo Por El Día De Hoy Si No Hubieran Más Preguntas Pues Creo Que Agradecerte Nuevamente Roberto Y Más Más Agradecer Por El Webinar Por Todo El Trabajo Que Están Haciendo Red Hat Porque Si Han Hecho Un Impacto Bastante Positivo En El Ecosistema De Java Entonces Lo Digo Como Usuario De Quarkus Me Ha gustado Bastante El framework Gracias Muchas Gracias Por Por Usar Quarkus Y Espero Que Otras Personas Lo Puedan Empezar A Usar Y Más 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 Vez Si Ustedes Tienen Otras Dudas Más Adelante Están Me Pueden Venir A Hablar Conmigo Que Yo Tengo Todo Gusto De Hablar Con Ustedes Otra Vez Y Y Responder Todas Esas Dudas Que Puedan Tener Ok Entonces Bueno Gracias A Todos Los Asistentes Y Nos Vemos Hasta El Próximo Más Con Un Más De Guatello Muchas Muchas Gracias